Hola, buenos días. Hola, buenos días. Buenos días. Hola. Hola. Buenos días a todos. Buenos días a todos. Buenos días a todos. Buenos días. Hola, buenos días, Ana Belén. Buenos días. 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 ¿Aparece como J-A-B-R-1? ¿Aparece como J-A-B-R-1? Hola, buenas. ¿Quieres pasar página? ¿Quieres pasar página que a veces se queda ahí? ¿Quieres? A ver. Genial. Sí. Estás compartiendo bien la pantalla. Perfecto. Vale. 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 Pues nada. Una cosa. ¿Por qué Odexer no está subido? Eh... Está todo subido. No, perdón. No, perdón. A la plataforma no está subido, eh. A la plataforma no está subido. Sí, lo subí yo la semana pasada. La teoría y las prácticas. Y una guía, además de... Gonzalo, estará en privado. Lo que pasa es que cada módulo lo tiene en privado. Y hasta que no den el primer tema, no lo desbloquea. ¿Ahora? ¿Ahora? Es que... Si me dejas cinco minutos. Voy a comprobarlo. En principio sí estaba. Estaba todo. Buenos días, José. Buenos días, Soto. ¿Qué tal? Bien, bien. Me alegro que esté bien. Soto, Santi. Yo aquí me llegué, ahí me lo veo. Santi, hola, buenos días. Acabo de meterme ya a la plataforma y como visten los compañeros, pone que no está disponible. No deja meter. Silvia. Sí. Yo lo subí la semana pasada, lo que no... Yo te lo miro. Claro, puede ser que no lo hayáis dado para que se visibilice. ¿Cómo? ¿Puede ser que no lo hayáis dado para que se vea para todo el mundo? Pues eso... No lo sé, un segundo. Voy a entrar. Mi padre también se ha metido en la plataforma y pone lo mismo que dicen ellos, que no está subido. No está todavía. Sí, ya lo dejamos junto para que lo vea ella solo. No lo sé. ¡Ah! Para. ¡Agora! Ahora mismo se ha habilitado el tema Pero no salen las lecciones Silvia ¿Me oyes? Sí, dime A ver, tendría que darle A mostrar Sí, eso es Ya sí se ve, Santi Ya sí se ve Vale Genial Pues gracias por avisarnos Buenos días, José Buenos días, Pedro Así José, ya hay 37 personas conectadas Yo creo que si empezáis en un par de minutillos Cuando vosotros lo digáis Empezamos No sé Yo creo que ya sois Bastantes ¿Cuántos son? Bueno, en teoría En total Son más de 120 personas Pero ahora mismo hay 37 personas conectadas Que yo creo que está bien Vale Pues empezamos Esperamos dos minutos Y los cinco minutos de rigor Vale 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 Gracias 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 Bueno, podemos empezar Silvia me parece que has dicho ¿No? Sí, sí, sí Yo creo que sí Perfecto Mira Bueno Me presento Soy José José Antonio Algunos me conocen Vale Soy informático Y bueno Y voy a Introduciros dentro del mundo de la Excel Vale Es un programa Hola Yudi Buena Es un programa Que al principio Es un poco Pesado Vale Pues está relacionado con las matemáticas Y las matemáticas Pues bueno A muchos no nos gustan A otros les gustan mucho Ahí Pero veréis que es muy sencillito Y nos puede ayudar mucho A la hora de De realizar determinadas tareas Es un programa Este es el Este es el curso Del Excel De los líderes digitales Vale Sí Vale Ya sé Creía que lo daba Elena Creía que lo daba Elena Pues no soy Elena Elena es la más de práctica Elena va a ser la más de práctica Soy Elena que me he disfrazado Vale, vale Usted es el que da teoría, ¿no? Sí Pero no me llames de usted, hombre Que me va a salir Se me va a poner pelo blanco Y barba blanca Me ha costado Me ha costado un poquillo Puedo conectar Conectar el audio Pero menos mal Que ya Que ya lo he Ya lo he conseguido Y al principio Pues no sabía Como Como el Excel Lograría entrar Pero lo he Lo he conseguido Bueno, no os preocupéis Esto cuando Cuando empieza a rodar Lo primero es Dar las primeras pedadas Cuando vas a coger bicicleta Primeras pedadas Pero cuando ya llevas ritmo Ya vamos Vamos muy bien Así que no os preocupéis Vale Bueno, como iba diciendo Vamos a dar Excel A nivel básico Vale En principio Yo me lo he planteado Como que No manejáis nadie La Excel Vale Si alguno maneja Y necesita más información Me lo podéis mandar A través del foro Vale Y yo os doy Yo hago Ojo Y hago Lista Vale En Excel Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Me alegro Me alegro Si tengo una duda Te llamaré Vale Bien En principio Para no interrumpirnos tanto Vale Las sugerencias Me las mandáis por chat Vale Yo lo tengo aquí abierto Vale Y os voy contestando Vale Una cosita La gente que no tiene Excel Vale O que no tiene el paquete Office Vale Porque trabaja en Mac O que tiene libre Office Porque tiene cualquier otra versión Vale Hay una versión gratuita Vale Que os paso el enlace Vale Pero la tenéis aquí Vale Si tenéis una cuenta De Outlook Que en la práctica Creo que fue tercera Creasteis una cuenta de Outlook Lo podéis utilizar en la nube Vale No obstante Lo que yo os voy a enseñar Lo podéis utilizar En cualquier Hoja de cálculo Ya sea La Excel Ya sea el libre Office Ya sea el Open Office Ya sea el ICAL Vale Dependiendo de De Cada uno Vale La que tenga Vale Es de Gmail Bueno No pasa nada Nos creamos una de Outlook Que es gratuita Si estamos interesados Pero ya os digo Los conceptos son Exactamente los mismos Vale Podemos usarlo para Para una y para otra Vale Bueno He dividido Este curso En tres partes Vale Para que no sea muy pesado Vale Hoy Vamos a dar conceptos Es el día más pesado Vale Perdonad Perdonadme todo Vale Pero son importantes Que estos conceptos Los tengáis claros Para manejar la Excel Sobre todo La gente Que se esté Que esté trabajando Que tenga Que esté trabajando En un puesto de trabajo O que Se esté preparando Las oposiciones Vale Porque en las oposiciones Se os ponen estos conceptos Y si no los tenéis claros Os podéis Podéis no saber Hacer el ejercicio Simplemente porque no sabéis Que os están pidiendo Vale Bueno Empezamos Lo primero es saber Que es la Excel Vale La Excel Eso es un programa informático Vale Y lo cataloga Mucha gente Como un programa Ofimático ¿Qué significa? Es un programa Que se usa mucho En las oficinas Porque nos ayuda mucho A realizar cálculos A hacer representaciones A preparar informes Vale Tiene distintos Distintas funciones Como gráficos Como nos permite Hacer tablas Y todo eso En el mundo De la empresa Vale Es muy Es muy útil Y se usa muchísimo Vale Bueno Trabaja principalmente Como números Perdona Y sirve para Hacer cálculos simple Muy simple O para hacer cálculos Ya mucho más complejos Mucho más Tipo financiero Tipo analítico Contable Etcétera Etcétera Pero bueno Nosotros Nos pilla un poco Un poco lejos Todavía Vale Una de las cosas Se llama Hoja de cálculo Porque Está hecho En hojas Vale Y aquí Siempre me gusta Poner Un ejemplo Vale Veréis que yo pongo Muchos ejemplos Vale Para que intentéis Entender un poco De Qué es lo que significa Yo creo que todo el mundo Conoce esto ¿Verdad? Es una carpeta De anillas Vale Y en la carpeta De anillas ¿Qué hacemos? Nos vamos Compramos un recambio Es esto Vale Es un paquete De folios Vale Con cuadrícula Que tienen Cuatro agujeros Y nosotros Vamos Añadiendo hojas Vale A nuestra carpeta De De anillas Tantas como necesitemos Si necesitamos Una a una Si necesitamos Cien Cien Así hasta que se llena Vale Bien Pues en este concepto Se basa la Excel Vale La Excel Vamos a ver Bueno La Excel Se dice que es una hoja De cálculo Porque está basada En una hoja Como veremos ahora Que tiene cuadrículas Que tiene filas Y columnas Perdón Columnas y filas ¿Vale? Bien ¿Cómo identificamos? Bueno La aplicación Excel Igual que la Word Se identifica con un W ¿Vale? Aquí se identifica Con este cuadradito verde ¿Vale? Y una X Esta es la aplicación ¿Vale? Es decir La aplicación El programa ¿Cómo ejecutamos la La Excel? Pues simplemente En nuestro ordenador ¿Vale? Buscamos Un símbolo Como este Y esto abre la Excel ¿Vale? Los libros O documentos O ficheros Como queráis llamarlo ¿Vale? De la Excel Se identifican Con este símbolo Espero que lo veáis ¿Lo veis? Este símbolo ¿Vale? Cuando vemos Cuando vemos este símbolo Dentro de nuestro ordenador Sabemos que es un fichero Excel ¿Vale? Bien ¿Cuál es el primer concepto? El primer concepto Es libro ¿Qué es un libro? Un documento de Excel Simple y llanamente La carpeta de anilla Es un libro ¿Vale? Es una hoja de cálculo Cada una de las hojas Que metemos dentro De nuestro libro Dentro de nuestra carpeta ¿Vale? Cada una de las páginas Podemos tener tantas páginas Como necesitemos Hasta un límite Me parece que el límite No sé si eran 500 o 600 hojas Por libro ¿Vale? Ahora sencillito ¿No? Viéndolo gráficamente Tenemos nuestro libro Que es nuestro documento Acordaros ¿Veis el simbolito Que os he dicho? ¿Vale? ¿Veis el documento? ¿Cómo es? Significa que es un documento De Excel ¿Vale? Cuando lo abrimos Tenemos hojas ¿Veis? En este caso Tenemos una única hoja ¿Vale? Pone hoja 1 ¿Vale? Pero podemos tener varias ¿Vale? A ver Espérate He ido muy rápido ¿Vale? ¿No ves? Podemos tener Hoja 1 Hoja 2 Hoja 3 Hoja 4 Y hoja 5 Podemos crear tantas hojas Como necesitemos ¿Vale? Me parece que El número exacto No lo sé ¿Vale? El hecho de trabajar Con hojas ¿Vale? Nos da el concepto Que se llama cuadrícula ¿Qué son cuadrículas? Es que nuestro entorno De trabajo ¿Vale? Volviendo aquí ¿Vale? Está formado Por columnas Y por filas Claro Cuando cruzamos Las columnas Y las filas Nos salen como cajitas Como celdas ¿Vale? Que forman una cuadrícula Acordaros de que Cuando éramos estudiantes Todos Bueno, algunos todavía Los seréis ¿Vale? Teníamos nuestra libreta Teníamos nuestra libreta O de cuadraditos ¿Vale? Donde escribíamos letras ¿Vale? O tenemos folio en blanco O tenemos rayas ¿Vale? Bueno En este caso Excel Son todo cuadrados ¿Vale? Son todos Excel Perdón Son todos celdas Cuadraditos ¿Vale? Si voy muy rápido Me lo decís ¿Cómo te llamas? José José A ver Eso José Sí Lo he visto Lo he visto yo Muchas veces En el ordenador En informática Pero no me acordaba Cómo se llamaba Esa página Esa que tiene Las cuadrículas Las Los cuadrados Eso Las celdas Eso es Excel ¿Verdad? Sí Es Excel ¿Vale? Por eso se llama Hoja de cálculo ¿Vale? Tenemos Las columnas ¿Vale? Como hemos dicho Y tenemos las filas Como elementos Independientes ¿Vale? ¿Qué es lo interesante De las columnas? Las columnas van De arriba a abajo De abajo a arriba ¿Vale? Va En forma vertical ¿Vale? Son columnas Y todas las columnas Tienen nombre ¿Vale? Nuestro amigo Nuestro amigo Microsoft Que es el dueño De la Excel Nombró a todo el mundo ¿Vale? ¿Cuál es el nombre? Una letra Una letra ¿Vale? Tenemos la A La B La C La D ¿Vale? Mira Aquí tengo abierta la Excel No, no la tengo abierta Bueno, os la voy a abrir ¿Vale? ¿No ves? Esta es la F Y aquí tenemos La columna ¿Veis? La A La B La C La D ¿Vale? Pero podemos tener Muchísimas más ¿Vale? Cuando se nos acaba El abecedario ¿Qué hace? Empezamos con la A A A B A C Pero todas las columnas Tienen nombre Absolutamente todas Y ya vamos a ver ¿Por qué? Porque es muy importante ¿Vale? Bien También tiene También nombramos Las filas Las filas se nombran Con un número ¿Vale? Del 1 Hasta Un millón y pico Que son las filas Que tiene La Excel moderna La 365 ¿Vale? Si observamos Aquí Tenemos la fila 3 ¿Vale? La fila 2 La fila 1 ¿De acuerdo? ¿Vale? Así formamos Las cuadrículas ¿Vale? Bien Seguimos un poquito Más adelante ¿Vale? La unión De una columna Con una fila Genera Una cajita ¿Vale? Que se llama Celda ¿Vale? Es la intersección La unión De una columna Con una fila ¿Vale? Y son Yo a mí me gusta Decirle que son Como cajas Donde nosotros ¿Qué metemos? Podemos meter Básicamente Tres cosas Números Letras Y funciones O fórmulas También podemos meter Imágenes ¿Vale? Y otras cosas Pero principalmente Números Letras Imágenes Y fórmulas Y funciones Perdona Yo tengo un Excel Con el registro de ordenadores Las contraseñas El número El RAM La memoria El servidor Eso ya es que está creado ¿Vale? Bien Eso no soy yo Vale Muy bien Muy bien ¿Veis? Yo tengo una columna Tengo una fila Y donde se junta ¿Vale? Se llama una celda ¿Pero qué nombre tiene la celda? Es muy sencillo Es Primero El nombre de la columna En este caso es la F ¿Vale? Y el número Seguido del número De fila Que es el 3 Por lo tanto Esta celda Se llama F3 ¿Vale? Recordar que todo tiene nombre ¿Vale? Bien Seguimos Aquí es lo que explico ¿Vale? Tiene un nombre Y es la unión de la letra ¿Vale? El número El número Por ejemplo Si es la columna A Y la fila 1 La celda se llama A1 ¿Vale? Bien Seguimos andando Aquí tenéis un ejemplo ¿Vale? Visual Tenemos la columna B La fila 2 Y esta celda Sería La B2 Siempre Primero el nombre De la columna Y después el nombre De la fila Imaginaros que estamos En la columna A A Pues sería A A2 ¿Vale? Dime Gonzalo Hola José Pero ¿A qué se debe Que hayan dado Así Los nombres A las celdas Ya Porque este es el nombre Estándar Que eligió Microsoft Bueno No solo Microsoft Todas las hojas De cálculo Están así Es un estándar ¿Qué significa un estándar? Porque claro Cada uno lo llamaba De una manera Y era un lío Imagínate 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 Que yo llamo En vez de la A Pues yo llamo A Pepe Juan Luego llega otro Y dice No pues es María Y Rosa Llega otro Y dice No pues ahora es Yo que sé Es cualquier Un símbolo raro ¿Vale? Bueno pues Para ponernos todos En común ¿Vale? Para ponernos todos De acuerdo Se estableció La gente que creó La hoja de cálculo Que las columnas Siempre se iban a llamar Por una letra ¿Vale? Y las filas Siempre se iban a llamar Por número ¿Sí? Pero de B2 O 2B No Si lo pones Ojo Siempre tiene que ser El nombre de la columna Si yo pongo primero El nombre de la fila ¿Vale? No va a funcionar ¿Vale? Siempre te va a dar un error ¿Vale? Luego lo probamos Y vemos cómo da No, no Si yo pregunto Porque Hombre El nombre de la celda No siempre tendría Por qué empezar Por la columna Que digo Que como usa Caronese Es Que se debían De llamar así Tiene que tener Alguna historia La historia Es que consideran Es que es una Es un acuerdo Que se llega Simple y llanamente No hay una explicación Especial De por qué Se llaman las columnas Y por qué se nombra así Es que cuando Nosotros desarrollamos Los informáticos Desarrollamos un programa Tenemos que dar una guía De cómo se usa Ese programa Y entonces El programador De la Excel Dijo Señores Primero la columna Y después la fila Punto Se acabó Ya está Al revés Podía ser al revés Sí Pero Pero el Que desarrolló Los que desarrollaron Porque fue un grupo De informáticos De programadores No 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 Lo han puesto Dime Enrique A ver José Antonio Una cosa En este programa En Excel Se suelen Realizar tablas Que lo que Realiza muchas veces También Es la unión De columnas Y filas Sí Sí Entonces Mi pregunta Mi pregunta es ¿Cuándo sabemos Que es Una celda Y Una tabla? Lo vamos a ver Es que va muy rápido Enrique La has metido Vete la primera No nos metamos La quinta Que con el Ferrari Corres más que yo ¿Vale? Bien Es que va mucho más rápido ¿Vale? Bien Esto hasta aquí Sencillo ¿No? No hemos visto Nada raro Nada que nos asuste Nada que tenga que ver Nada bueno Sencillito ¿Vale? Bien Seguimos Aquí hay un Un concepto Que se llama rango Bueno Aquí ya la hemos liado Esto es la columna entera La columna entera Vamos a ver ¿Qué es el rango? ¿Vale? Es la selección De varias celdas ¿Vale? Eso es un rango Simple y llanamente Pueden ser Columnas enteras Pueden ser filas enteras O trozos ¿Vale? Bien A mí me gusta poner un ejemplo ¿Vale? Imaginaros que nos vamos De mudanza ¿Vale? Nos vamos a una casa Más grande Qué bien ¿No? Bueno Cada uno tiene Su habitación Con sus cosas ¿Vale? Y entonces viene La mudanza Y os trae cajas ¿Vale? Cada caja Es una celda Donde metemos Nuestras cosas ¿Vale? Y llegamos a nuestra habitación Que tenemos 20.000 cosas Y necesitamos 30 cajas ¿Vale? Pues esas 30 cajas Que pongan Habitación de José Habitación de María Habitación de Quien tú quieras Son 30 cajas Que se conocen Como Habitación de José O habitación de María Eso es un rango 30 cajas ¿Vale? Si tenemos otras 20 cajas Para la cocina Ponemos Las 20 cajas Metemos todos los cacharros De la cocina Y ponemos Cocina ¿Vale? Ese es el rango ¿Vale? Esas 20 cajas Es el rango De La cocina ¿Vale? Un conjunto De cajas unidas Forman un rango Un conjunto De celdas ¿Vale? De celdas Se llama Se llama rango ¿Vale? Bien Y se distingue Cómo se nombra ¿Vale? Se nombra Poniendo El primera La primera celda ¿Vale? Si es la A1 La A1 Dos puntos Y la última celda Del rango ¿Vale? Eso lo vamos a ver No os preocupéis Además los rangos Solo se usan Se usan Sucesiones Se usan mucho Las fórmulas En fórmulas ¿Vale? Fuera de las fórmulas No se suele usar ¿Vale? En ese puede ser El A1 Y se lo cena Con el de tambor ¿No? Sí, sí Claro Exactamente ¿Vale? Exactamente Se puede hacer así Y tombinar celda También lo vamos a dar O de tombinar Sí, sí Poco a poco ¿Vale? No corréis tanto José Dime Yo tengo una pregunta Y es que Me gustaría que tú me ayudaras A una cosa Y es que Yo en el móvil Quiero tener Tanto el Word El PowerPoint Y el S Juntos En Play Store En Play Store Estoy buscando Un programa Para tener Todas esas aplicaciones Juntas Pero no sé No sé Qué programa Ahora mismo Es mejor Tienes que poner Eso lo vemos luego Judith Pero eso se pone En el Play Store Como te dice el compañero ¿Vale? Pones Office Y hay un Office Que es gratuito ¿Vale? Yo te lo mando después ¿Vale? No te preocupes ¿Vale? Bien Seguimos Esto es un rango Por ejemplo ¿Veis? ¿Veis el cuadrado gris? Ay, perdona Que es muy sensible ¿Vale? ¿Veis el cuadrado gris? ¿Vale? Con un borde verde Eso es un rango Que agrupa ¿Vale? Desde la celda De la D La D5 Que es esta Hasta La J17 ¿Vale? Y aquí es como se representaría ¿Vale? Lo tenemos Bien ¿Vale? Aquí Ponemos La primera Dos puntos Y la última ¿Vale? Esto que solo suene ¿Vale? Ya luego Cuando lleguemos A las funciones Ya veréis Como es mucho más sencillo ¿Vale? Seguimos ¿Qué son las tablas? Aunque todo esté Hecho con filas Con filas Y con columnas Y parezca una tabla No es una tabla La tabla es una Lo que hacemos es Organizar La información O parte de la información ¿Vale? Que hay Dentro de De nuestra EF Os pongo un ejemplo Imaginaros España ¿Vale? Como pasa ahora Que habemos mucha gente De muchas comunidades autónomas Y queremos La persona que está organizando Todo este Este curso ¿Vale? Tiene en la Excel Una tabla En la que aparece Una columna Con todos los nombres Otra columna Con los módulos A los que estáis trabajando ¿Vale? La edad ¿Vale? Y la provincia En la que estáis ¿Vale? Si nosotros Tenemos eso En una Excel Imaginaros Que queremos buscar Pues queremos saber Todos los de Murcia ¿Vale? O todos los de Galicia O todos los de Madrid ¿Vale? Bueno Verlos fila por fila Sería un poco Un poco Costoso ¿No? Un poco aburrido ¿Vale? En cambio Si nosotros cogemos Bueno Ya no os cuento nada Si de pronto Llega uno Y dice Ah pues yo ahora Lo quiero Por orden alfabético Los nombres Madre mía Se monta un pollo Aquí Que Quita fila Por la arriba Por la abajo Por la no sé qué Nos tiramos Un montón de tiempo En cambio Si nosotros Transformamos Nuestra hoja De cálculo En una tabla ¿Vale? Nosotros podemos Generar Filas Y columnas Más pequeñas De la tabla ¿Vale? Perdón Más pequeñas De la hoja de cálculo Y nos permite Hacer Filtraje Filtraje Es buscar Por ejemplo Quiero buscar Todos los de Murcia Y automáticamente La Excel Solo nos mostraría Los datos De la gente De Murcia Si queremos La de Galicia Pues solo nos sale La de Galicia Si queremos La de todos Pues aparece La de todos ¿Vale? O queremos Por ejemplo Ordenarlo Pues simplemente Le decimos Queremos Ordenarlo Por nombre Le decimos Se ordene Y se ordena Automáticamente En un minuto ¿Vale? Lo cual es mucho mejor Que está Uno por uno ¿Vale? Cambiando De sitio Y ordenándolo ¿Vale? Un ejemplo ¿Vale? Tenéis aquí ¿Veis? Estos son tablas Profe Dime Si pones No ofice NG Te sale ¿No? En el Play Store Sí Vale Vale Bien Vale, gracias Gracias a vosotros ¿Vale? Aquí tenéis Por ejemplo Ejemplos de tabla ¿No ves? Tenemos la Información Está organizada No es una hoja De cálculo La hoja de cálculo Es todo ¿Vale? Pero nosotros Cogemos un trocito ¿Vale? Y hacemos una tabla Con la información Que queremos ¿Vale? Organizar Bueno, pues aquí tenemos Una de adquisito De productos Otro de edades ¿Vale? Y de los estudios Que se han hecho Bueno, aquí tenemos Uno de Tablas de De transporte ¿Vale? Como usa la gente ¿Vale? En el primer trimestre Bueno Son tablas Como veis No es lo mismo Que una hoja de cálculo ¿Vale? También vamos a aprender A hacer tablas No os preocupéis Sí, Gonzalo También hay tablas Dinámicas Pero eso ya es De Eso ya es De medio Para arriba Eso ya es Eso es top ¿Vale? Estas son tablas sencillitas ¿Vale? Sí, no Si Es que yo me he mirado También cómo se hacen Las tablas dinámicas Ah Vale, vale Es que yo llevo Muchos años Con informática Ah Muy bien Me alegro, Gonzalo Me alegro Bien ¿Qué son las fórmulas? ¿Vale? Las funciones Y las fórmulas No son lo mismo Las fórmulas Son operaciones Por ejemplo Una suma ¿Vale? Una resta Una multiplicación Esos son Fórmulas ¿Vale? Que construimos nosotros ¿Vale? ¿Cómo las construimos? ¿Vale? Poniendo lo que se consideran Como operadores Un seguro Vamos a ver Sí, tengo aquí Por ejemplo Un operador Es el símbolo Suma Que todos conocemos De las matemáticas Esto sí que es matemática ¿Vale? Cuando queremos hacer una suma Ponemos ¿Qué queremos sumar? Este número Y este número ¿Vale? En este caso Esta celda Y esta celda ¿Vale? Y le ponemos en medio Un operador suma Que es más ¿Vale? En la guía Todo esto lo tenéis explicado No os asustéis ¿Vale? Muy sencillito ¿Vale? Tenemos también Operadores ¿Vale? Comparativos ¿Vale? Los primeros eran aritméticos Porque podemos hacer Operaciones con números Simple y llanamente Sumar Estar Multiplicar Dividir ¿Vale? En cambio Hay otros operadores Como estos tan chulos ¿Vale? ¿Veis? Esta V Que se ha Se ha tomado una siesta ¿Vale? Se ha acostado Está cansado ¿Vale? Es Un comparador ¿Vale? Comparador Esto es Mayor Siempre acordaros La parte Más ancha Es mayor Y la más estrecha Donde se junta Es menor Aquí diríamos El 5 es mayor Que el 2 ¿Vale? O tenemos el comparador Igual Podemos comparar No solo números También podemos comparar Letras ¿Vale? O palabras Como en el caso este ¿Vale? Todo esto se mete Dentro de las celdas ¿Vale? Dentro de nuestras cajas ¿Para qué? Para hacer una función Para hacer O para tener un objetivo ¿Vale? Luego lo veremos No os preocupéis ¿Vale? Simplemente Bueno y luego tenemos La concatenación Concatenación Que lo que hacemos Es pegar Pegar contenidos De celda Si yo en una celda Tengo José Y en otra Tengo Antonio Y en otra Puedo decirle Oye quiero que me pegue La celda Donde está José Y la celda Donde está Antonio ¿Vale? Vamos a ver un ejemplo ¿Vale? Mirad Yo tengo aquí ¿Vale? Un 8 Y aquí tengo un 5 ¿Vale? ¿Veis? En la E2 Tengo un 8 Dentro Y en la E3 Tengo un 5 ¿De acuerdo? Bueno pues yo aquí puedo decir Oye Que yo aquí quiero tener El resultado De De este Del contenido ¿No? Bueno pues yo pongo aquí Algo tan sencillo Como pone aquí Igual A esta Más Esta ¿Vale? Le doy al intro ¡Pum! ¿Veis? 8 más 5 13 ¿La habéis visto todo? ¿Vale? Bien Yo no he puesto Si yo aquí pongo Imaginaros Si yo vengo aquí Y digo bueno Pues si yo como sé Que un 8 Y un 5 Pues yo vengo y pongo 8 más 5 ¿Vale? Y me da lo mismo ¿Verdad? Vale ¿Pero qué pasa si yo aquí Ahora llego y digo ¡Ah! Me he equivocado Mi cachis Bueno vamos a meterle Voy a corregirlo Aquí se actualiza ¿Vale? ¿Veis que se ha actualizado? Ya no hay 13 Pero aquí en cambio No se actualiza Esa es la razón Por la que siempre se pone ¿Veis? El nombre de la celda No el contenido ¿Vale? Pero esto es una operación Aritmética ¿Vale? Vamos a poner una función Vamos a crear una fórmula De concatenación Que es la que a lo mejor Cuesta un poco entender ¿Vale? Yo pongo aquí Pepe ¿Vale? Y aquí pongo Juan Y aquí pongo García ¿Vale? Y llego y digo Oye Que aquí quiero que aparezca Todo Quiero que aparezca Los dos nombres Y el apellido ¿Cómo lo pondría? Pues yo me vengo aquí Y diría Quiero el nombre Que está ahí Pongo el símbolo De concatenación Que es este La persan ¿Cómo se escribe? Muy fácil Mirad Tenéis que pulsar ¿Vale? Este Y este Tenéis que pulsar Mayúscula En el teclado ¿Vale? Y el numerito Seis ¿Vale? Y entonces sale ese simbolito ¿Vale? Bueno, pues quiero concatenar Esto Más esto Más esto Si le doy ¿Habéis visto? Aparece Pepe, Juan, García Todo junto ¿Vale? Sencillo ¿No? Esto solo estamos viendo conceptos ¿Vale? Luego lo vamos a aplicar Y entonces lo entenderemos Muchísimo mejor ¿Vale? Bien Bueno Las funciones ¿Vale? Las funciones Son funciones Que ya os hemos hecho Los informáticos Vosotras son El uso ¿Vale? De Son fórmulas O conjunto de fórmulas ¿Vale? Que hacen Que hacen Una cosa Por ejemplo Mostrar la hora de hoy Una función ¿Vale? O hacer la suma De un rango de valor Lo hago yo En vez de coger y poner Por la una Pues yo digo Pongo suma Desde tal a tal sitio Y automáticamente sale O mírame si un valor Es mayor que otro ¿Vale? Todo eso son funciones Que ya están prediseñadas La Excel no la da ¿Vale? Hay Hay muchísimas ¿Vale? Un montón Y están clasificadas ¿Vale? Veremos cómo están clasificadas Y veremos cómo utilizarlas ¿Vale? No os preocupéis De momento Solo pensar ¿Vale? Que son fórmulas prediseñadas Que hacen una función Por ejemplo Sumar un rango mucho de valores ¿Vale? Buscar la media ¿Vale? Pues son funciones ¿Vale? Simplemente con eso Un ejemplo ¿Vale? Generalmente se pone El símbolo igual Y se pone El nombre Sum Es para la suma ¿Vale? Y ponemos rangos ¿Veis cómo están los puntitos aquí? Estos son rangos Por eso he dicho Que los rangos Se usan en las funciones ¿Vale? Aquí tenéis Suma ¿Vale? Que es sum ¿Vale? Que es el nombre De la función Que suma Puede sumar Números Puede sumar Valores de celda O puede sumar Rango ¿Vale? Bien Bueno Y hay una cosa Que también os quería yo Explicar esta mañana ¿Vale? Creo que todavía Nos da tiempo ¿No? Nos da un montón de tiempo ¿Vale? Bien En la Excel ¿Vale? ¿Cómo podemos seleccionar O cómo podemos ir ¿Vale? A la A la A la celda Un poco la pantalla Se ve un poco pequeño Un poco pequeño Pero grande ¿Así? Ahí ahora Perfecto ¿Cómo selecciono yo La celda? Hay Tres métodos ¿Vale? Para poder desplazarnos Por la Por la Nuestra Por nuestra Cuadrícula De trabajo ¿Vale? Hola Pablo Bien Uno es con el ratón Y el botón izquierdo ¿Os suena? ¿No? Creo que la habéis usado En este curso Estáis ya hartos De ratón Y el botón izquierdo ¿Vale? Bien Me quiero posicionar Dentro De una celda Por ejemplo La F3 Y me vengo Y le doy con el botón izquierdo Disculpa Sí El botón izquierdo ¿Vale? Que lo hago automáticamente Y ya Me cuesta ¿Vale? Simplemente Que quiero hacer Un rato Pincho el primero Y sin soltar Voy arrastrando Te estaba riendo Te estaba riendo Hasta Diego Reconócelo Y nada Y nada Lo que no ¿Vale? ¿Veis? Nos ponemos en el primero Y vamos arrastrando ¿Vale? Bien Otra forma Con las flechas Del teclado Vamos a ver El teclado este Que yo he abierto Por aquí Tan chulo ¿Dónde está? Con estas flechas ¿Las veis todas? Es que no lo puedo Perdonar Pero no lo puedo Ampliar esto ¿Vale? ¿Veis? Las flechas Todas ¿No? Sí, sí Así subo ¿Vale? Por ejemplo Si yo estoy aquí ¿Vale? Si yo le doy a la flecha ¿Veis cómo sube? El cuadradito Me desplaza la ¿Vale? ¿Veis? Hay gente Hay gente Que le resulta más cómodo Así que con el ratón ¿Vale? En tu ordenador Está en tu teclado Tiene que estar en tu teclado Elena Tienen que estar En tu teclado ¿Vale? Esto es que lo he puesto Esto es que lo he puesto En la pantalla ¿Vale? Para que todos lo veáis ¿Vale? Para no tener que estar así Con el teclado ¿Vale? Pero bueno Son estas teclas ¿Vale? Cuando queremos seleccionar varios Le damos aquí Y le damos a la flecha ¿Veis que se ha seleccionado Tecla mayúscula Que está en azul Y le doy a la flecha Ahora quiero bajar ¿Veis cómo se hace un rango? Así podemos trabajar también Con nuestra F Esto es desplazamiento ¿Cómo nos desplazamos? ¿Vale? ¿De acuerdo? ¿Sencillo, no? Seguimos Y hay un tercer método Que este es el más rápido ¿Vale? No sé si alguien se ha fijado ¿Vale? Que cuando yo selecciono Me aparece el nombre aquí ¿Lo veis aquí? Estoy en la D Dos Y esto me lo chiva ¿Bien? Pues si yo pongo aquí el nombre De la celda Se va automáticamente Por ejemplo Si yo me quiero ir a la E Tres Pongo una E Pongo un tres Le doy al intro ¿Habéis visto cómo se ha ido A la E3 automáticamente? ¿Vale? El intro Para los que no lo sepan ¿Vale? ¿Vale? Esta tecla Se la ha pillado Se ha quedado pillado ¿El qué? A ti A mí Me he descongelado ya Es que hace frío Me he descongelado ya Mirad Esta tecla Es el intro ¿Vale? Por el que no lo sepa ¿Vale? Esta tecla La más gorda ¿Vale? La más gorda que tenéis En el teclado ¿Vale? Es el intro ¿Vale? Bueno, pues yo vengo y digo Ahora quiero ir Para ver A la AAA A 1 Intro ¿Veis? Como se ha ido automáticamente A la AA 1 Es el método más rápido Ojo Para seleccionar una celda ¿Vale? Para seleccionar un rango Es más complicado Porque así no funciona ¿Vale? ¿Vale? Yo no puedo poner aquí Desde la A1 Hasta la B1 Si se puede ¿Eh? O engañado ¿Vale? Si queréis un rango ¿Qué te lía? Dime Inés ¿Dónde te has liado? Estamos viendo ¿Vale? ¿Cómo podemos movernos Con nuestra cuadrícula De trabajo Por nuestra Excel Bueno, las fórmulas Todavía no hemos llegado Olvídate de lo de las fórmulas Solo te las he enseñado Para que veáis un poco Lo que Lo que vamos a ver Todavía no te líes Porque con las fórmulas No vamos a llegar todavía Será en la tercera sesión ¿Vale? Aquí estamos viendo Ahora mismo Es como desplazarnos Sobre la Excel ¿Vale? Sobre nuestro Cuadrícula de trabajo ¿Vale? Y os repito Tenemos tres formas El ratón ¿Vale? Que en el ratón Simplemente Pulsamos Pero claro Imaginaros Que ahora tenemos Un valor Es decir Un número Que necesitamos ¿Vale? En la AAA8 Y tenemos que empezar Aquí dándole a la flechita Que hay aquí abajo Y empezamos ahí A darle A darle A darle A darle A darle Así Bueno nos vamos Vemos los dibujos Nos tomamos lo que queramos Hasta que sale La A8 ¿Vale? Es un poco Bueno Todos los caminos Van a Roma Pero este es largo ¿Vale? Bien Por lo tanto No hay un El método De seleccionar Con el ratón ¿Vale? Es cuando estamos En una zona Que resulta fácil ¿Vale? Que la tenemos A golpe de vista La tenemos ¿Vale? Tenemos el tema De utilizar ¿Vale? Nuestro teclado Las flechas De nuestro teclado ¿Vale? Este método También es También es Muy recomendable Cuando lo tengo Todo muy cerca Muy a vista De De Yo no diré A la vista De nuestra pantalla ¿Vale? O tenemos Que desplazarnos Muy poquito ¿Vale? Y el método Más rápido Es poner El nombre De la fila O del rango ¿Vale? El nombre De la fila Pues imaginaros Vamos a poner Un ejemplo ¿Vale? Otro ejemplo Aquí Yo vengo Y pongo A B C 67 ¿Veis? Le doy al intro Automáticamente Veis que está aquí abajo ¿La veis? ¿Vale? Se va automáticamente Ah, quiero volver a la luna Le doy a uno Le doy al intro Ya está Que quiere un rango Que quiere un conjunto De celdas ¿Vale? ¿Cuál es la primera? Una cosa que te iba a preguntar José Dime Daniel Oye Por ejemplo Una cosa Yo si pongo La B El ejemplo La B Por ejemplo B1 Y C1 Una suma Por ejemplo Ahí se puede hacer algo En todas las celdas No, pero eso es una fórmula La fórmula Hay que hacer una fórmula Esto yo lo di En un curso de informática Hay que hacer una fórmula Eso es igual a B1 Más C1 ¿Vale eso? Puede ser Sí, pero Eso Eso Daniel Es próximo día Ahora mismo estamos viendo Cómo nos desplazamos ¿Vale? Porque nos tenemos que desplazar Claro, ahora mismo tenemos ¿Cómo no se me ve en la cámara? ¿Por qué no se te ve? En la cámara Tiene encendida la cámara Tiene un simbolito ¿Vale? Mira A ver Espérate Aquí ¿Ves? Tiene un simbolito ¿Está tachado o está O está Como el mío? No, no Yo ¿Dónde es el simbolito? Mira ¿Ves mi pantalla? Sí Abajo ¿Ves? Tú lo tienes así Como yo lo tengo O lo tienes así Está tachado Pues Antonio Es que no se te ve Claro No se ve No se ve Tu zoom Es lo que quiere decir Que solo se te ve Tu plataforma De zoom Ah Que no se ve De Excel Ah Vaya Vaya por Dios Madre mía Vaya desastre Perdonad Perdonad José ¿Dónde ¿Dónde Dónde Dónde Lo tengo que Espérate Que ahora mismo Yo busco Yo busco Una solución No os preocupéis Espérate un segundo Daniel Vamos a ver Mirad Vamos a ver Ya está Solucionado Aquí está Espérate Vamos a ver Ya lo encontré Ya lo he encontrado Muy bien Daniel Muy bien Perfecto Perfecto Vale Perfecto Bueno Estamos viendo Como estábamos diciendo ¿Vale? Estamos diciendo Estamos viendo Cómo desplazarnos Dentro de nuestra hoja De De nuestra hoja De cálculo ¿Vale? Bien Está claro ¿No? Las tres Formas Cada uno usa La que le guste La que le resulte Más sencilla ¿Vale? La que vaya Más rápido ¿Vale? Cada uno La que él quiera ¿Vale? Bien Otra cosa interesante Hemos estado hablando ¿Vale? Que Hemos estado hablando Que Que podemos añadir hojas Pero ¿Cómo? Buena pregunta ¿Eh? ¿Cómo añadimos una hoja? Bah Esto es más Más fácil Que el mecanismo De un chupete Que solo hay que chupar Le damos aquí al más ¿Vale? Y cuando le damos aquí al más Nos sale otra hoja ¿Veis? Tenemos hoja 1 Y hoja 2 En la hoja 1 Tenemos nuestros valores Y en la hoja 2 Tenemos otros valores Ah Que necesitamos otra Ah Muy fácil Hoja 3 Ah Que necesitamos otra Hoja 4 ¿Vale? Claro El nombre de hoja Está muy bien Para un árbol Pero cuando llevamos Nosotros nuestro libro De Excel Ya con 50 o 60 hojas Ya llevamos un lío Ya no sabemos Dónde hemos puesto Cada cosa Madre mía Entonces ¿Qué es lo Lo que tenemos que hacer? Nombrar las hojas Ponerle nombre a las hojas Y ahí Gonzalo Podemos poner la que nos guste a nosotros Ya no tenemos Ahí ya podemos poner la que nosotros queramos ¿Vale? Entonces ¿Cómo la ponemos? Bueno Pues te puedes poner dos veces Si pulsas con el ratón Dos veces seguidas Ves que se pone en gris Le damos al botón de borrar De nuestro teclado ¿Vale? Volvemos otra vez A nuestro teclado ¿Vale? El botón de borrar Es el que está justo encima Del botón gordo ¿Vale? Lo borramos ¿Vale? Y escribimos Y escribimos Lo que queremos Por ejemplo Ficha De alumno Por ejemplo Porque estoy haciendo Estoy metiendo dentro de una Excel Todas las notas De un alumno ¿Vale? Que estoy dando clases Soy profesor de instituto Y tengo aquí todas las notas De mi alumno ¿Vale? Y luego tengo otra hoja ¿Vale? Donde estoy viendo Lo que están aprendiendo Judith ¿Cómo que no ves? Dime que no ves Estoy aquí abajo Espérate Vamos a Cierro esto Debajo de la Debajo de la Coluna La columna Ahí está Sí Estoy aquí ¿Ves? Judith Bueno José Se ha hecho pequeño Y por eso no lo veo Pero lo ves ahora ¿Pero lo ves ahora o no? No Que digo que el S Se ha hecho pequeño Lo tienes pequeño Y no veo Donde Aquí ¿Ves donde pone hoja 2 Hoja 3 Hoja 4 Justo Encima de la De la línea La línea verde Ah vale 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 Bien Esos son los nombres De las hojas ¿Vale? Si le pincho dos veces ¿Vale? Dos veces con el botón izquierdo Se pone en gris Elimino Y escribo lo que yo quiera Por ejemplo De asistencia ¿Vale? Vale Una recomendación Si trabajáis con Excel Ponedle el nombre a la soja ¿Vale? Porque siempre os resultará Más sencillo luego Cuando hayáis aparcado Ese fichero de Excel La habéis guardado Porque ya No lo utilizáis Vais de vacaciones de verano Tiráis tres meses De vacaciones de verano Llega septiembre Tenemos que volver A abrirle a Excel Y puede Que cuando tengamos Muchísima información No nos acordemos exactamente Que es lo que guardábamos En cada hoja Por eso Es recomendable Y es una muy buena práctica ¿Vale? Poner El nombre a las hojas ¿Vale? Los que no se aclaren O tengan dificultad Con el ratón ¿Vale? Pueden darle Al botón derecho Sobre la hoja Y pone cambiar nombre ¿Vale? Dime Marta Yo nada Y yo lo tengo Al revés ¿Lo tienes al revés? Sí Porque yo Tengo una cable Ah Sí Y yo me Ubico con El bebé lo que hago Sí Perfecto Perfecto Muy bien Marta Cada uno se lo pone Muy bien Perfecto Cada uno se lo pone Como les resulte Más cómodo ¿Vale? Y cada uno usa El método Que les resulta Más cómodo ¿Vale? Dato perfecto Marta Muy bien Bueno A los que les resulta Más Incómodo También podemos Darle al botón derecho ¿No ves? Porque los dos Clicks Del Del izquierdo Cuesta mucho Algunas Nos cuesta mucho ¿Vale? Bien Pues le damos al derecho Solo tenemos que darle una vez Y seleccionamos Cambiar nombre Parte de asistencia De alumnos ¿Vale? ¿De acuerdo? Sencillo ¿No? ¿Vale? Y hay una tercera forma ¿Vale? Dime La pregunta Pero yo por ejemplo No puedo darle al botón derecho Porque Porque mi ratón Ya sabes ¿Cómo es? El de Mac Sí Tu botón derecho Está En la parte Es decir No está separado Como este ¿Vale? Que está separado Izquierdo y derecho El tuyo Es Le tienes que dar En la zona De la derecha Y actúa Como si fuera El botón derecho Del ratón En un Mac Exactamente lo mismo Aunque no esté separado Si tú le das A la parte de la izquierda Verás que se selecciona Y si le das dos veces Te permite cambiar el nombre Y si le das Al lado contrario ¿Vale? Verás que se te despliega Un menú ¿Vale? Lo estoy intentando No me sale Vamos a ver Un segundo Ratón Mac Es que tengo uno Pero lo tengo abajo Vamos a ver Un segundito Que esto lo arreglamos En Cero coma Lo puedo buscar Yo en internet Sí, mira No, es simplemente Una apreciación Mira ¿Vale? ¿Veis? Este es el ratón Vue es tuyo ¿No? Si yo le doy A esta zona ¿Vale? A esta zona De aquí ¿Vale? Es el botón Izquierdo Si yo le doy Si yo le doy A esta zona De aquí Es el botón Derecho No tiene por qué Estar separado ¿Vale? La función Exactamente Es la misma ¿Vale? Bueno Estábamos viendo Cómo hacer La última opción Es con el teclado Con el teclado También podemos hacer Cambiar el nombre Sin necesidad De ratón ¿Vale? ¿Cómo lo hacemos? ¿Vale? Dándole a la tecla Y esta tecla ¡Ah! Ah, sí, mira Esta tecla de aquí Esta tecla de aquí ¿Vale? A ver ¿Veis? Vamos Que no se ve Tenemos que seleccionar ¿Veis? Es que aquí se ve mal Pero en el En el En el teclado Si que sale Probarlo Que ya veréis Como si os sale ¿Vale? El teclado En este caso No es muy operativo ¿Vale? Es muy Un poco Un poco pesadillo Mejora En este caso Sí que es Dime Pablo ¿A qué tecla Quedarle para crear Una hoja nueva? Al más este Que tenemos aquí Lo ves aquí El más este Con un círculo Ya, pero Has dicho que se puede hacer Sin necesidad De ratón Cambiar los nombres Es una pregunta Sí ¿Se puede crear Una hoja nueva Sin necesidad De ratón? Haciendo Haciendo una combinación De letras ¿Vale? No sé No sé cómo Se os va A vosotras Combinación De letras Espérate Vamos a ver Es que quiero ponéroslo aquí Para que lo veáis ¿Vale? Mira Acabo Acabo Yo de probarlo Con el teclado Y en el Hay un botón Que está al lado De alt Gr Que le das ahí Y luego Con tu ratón Bajas Y le das A cambiar Nombres Y así puedes Cambiarlo también Mira Pablo Mira Pablo Le damos A mayúscula F11 ¿Vale? Mayúscula F11 Anda ¿Eh? Anda Vale Entendido Gracias Gracias a ti Pablo Muchas gracias a ti ¿Vale? Bien Bueno Hemos aprendido Cómo crear Cómo cambiar El nombre a hoja Pero puede que No hayamos pasado No hemos ilusionado Aquí creando hoja Le hemos dado Ahí al más Un montón Y se nos ha ido El dedo Que también pasa ¿Vale? Bueno No pasa nada Podemos eliminar También ¿Vale? Cómo se elimina Muy fácil Nos ponemos Con el ratón ¿Vale? Nos ponemos Sobre el nombre de la hoja Botón derecho Eliminar ¿Veis? ¿Veis cómo ha desaparecido? ¿Vale? Botón derecho Eliminar ¿Vale? ¿Vale? Así Creamos Eliminamos Y cambiamos El nombre De las hojas ¿Vale? Bien Estas cositas Que hemos hablado hoy ¿Vale? Son los conceptos Sobre los que se Trabaja en Excel Podemos trabajar en Excel Sin saber lo que es una celda Podemos trabajar en Excel Sin saber lo que es un rango Pero el problema De todo esto Es que si no lo sabemos Lo que es ¿Vale? Luego Cuando consultamos Manual Cuando consultamos La ayuda de Excel Cuando nos vamos A una oposición Y nos presentamos Delante De un examen ¿Vale? Nos pillan Porque La gente ¿Vale? Que hace los exámenes Por ejemplo De oposiciones ¿Vale? Usan mucho Estos conceptos Que estéis viendo hoy ¿Vale? Es importante Que los sepáis Y que los conozcáis todos ¿Vale? Sé que muchos Los conocéis Sé que muchos Los habéis utilizado ¿Vale? Pero para los que no Es importante Que empiecen a sonaros No tenéis que empollarlo Esto no es de empollar Ni de saber Simplemente de utilizar ¿Vale? ¿Cómo vais? Bien ¿Bien? ¿Fácil? Fácil ¿Quién tiene problemas? ¿Alguien tiene problemas? No me digáis Que me ha tocado La clase Súper avanzada Bueno Yo te podría Comentar una cosa Dime Cuando has creado Has puesto Por ejemplo En una celda Juan En otra García Y en la otra Has puesto Juan García ¿Cómo lo has hecho? Ah Muy bien Vale Eso ahora mismo Te lo explico otra vez Eso Vamos a ver Otra cosita Vamos a hacerle Una matización Para ver si Pablo Termina de pillar Nosotros hemos dicho Que las celdas Son cajas ¿Vale? Nuestra caja Podemos Imaginaros Nos vamos y nos compramos Unas zapatillas de deporte ¿Vale? De esas dos chulas ¿Vale? Y vienen dentro de una caja Ah Están chulísimas ¿Vale? Pero en esa caja Que vienen unas zapatillas De deporte Una vez que estamos Utilizando las zapatillas O la caja O la tiramos O podemos utilizarla Para guardar otra cosa ¿Verdad? Podemos guardar Yo que sé Podemos guardar Si no hemos dedicado Muy bien Anabel Muy bien Muy bien Perdona Es que estaba leyendo el chat ¿Vale? Que también tengo aquí el chat ¿Vale? En nuestra caja Podemos guardarla Lo que queramos Podemos hacer un regalo Podemos hacer una manualidad Podemos hacer muchas cosas Y guardar cosas Distintas En una caja ¿Vale? Bien Como en la caja Vamos a guardar Cosas distintas ¿Vale? Perdón En la Excel hemos dicho Que la celda Es como una caja Un día podemos guardar números Otro día podemos guardar letras Otro día podemos guardar Una imagen Otro día podemos guardar Claro Ah Vale Perfecto Podemos guardar Distintas cosas Si nosotros Hacemos referencia Y a lo que guardamos Por ejemplo Yo aquí tengo La D ¿Vale? Y aquí guardo Un número El 5 ¿Vale? En esta caja He guardado un A ¿Vale? Si yo aquí Y aquí pongo Un 8 ¿Vale? Y aquí ponemos El ejemplo Sí, también se pueden Guardar calcetines En la Excel no ¿Vale? En la Excel no podemos Guardar calcetines Pero en nuestra caja De zapatos Sí ¿Vale? ¿Vale? El ejemplo este Que hemos hecho antes ¿Vale? Es que esto Esto es importante ¿Vale? Que lo pilléis Claro Poco a poco Va Por supuesto Por supuesto Que poco a poco Se va Se va aprendiendo Para eso estamos En este curso ¿No? No me digáis Que no habéis aprendido Tantos módulos Que lleváis ahí Que lleváis ya Hechos Habéis aprendido Muchas cositas ¿Vale? Bien ¿Cuál es la diferencia Entre esta suma Y esta suma? En esta suma Hemos llamado A la caja Y en esta Es decir El nombre de la celda ¿Vale? Y en esta Hemos llamado Al número Al contenido De la celda ¿Cuál es el problema? ¿Vale? Que si yo cambio El número Ya lo hemos visto antes ¿Vale? Este se actualiza ¿Por qué? Porque yo estoy llamando Al contenido De la celda Si yo pongo un número Y lo cambio por otro Automáticamente Todo se cambia Esto es la utilidad Una de las utilidades Más importantes De la EFE ¿Vale? Pero para eso Hay que llamarlos Como Con la etiquetita De la celda ¿Vale? En cambio aquí Lo he llamado Por el contenido De la celda ¿Qué pasa? No me da el mismo resultado Para que me dé El mismo resultado Yo este 5 También tendría Que cambiarlo aquí Y ponerle un 8 ¿Verdad? ¿Verdad? Y entonces ya me hace La suma bien ¿Vale? Por eso Os aconsejo A todos Los que vais A empezar Con el mundo De la EFE Y a los que ya sabéis Que todas Vuestras fórmulas Estén Sobre celdas Sobre nombres De celdas Que se escribe Así Nunca se escriba Así ¿Vale? ¿Vale? ¿Ok? Bien Por lo tanto No os fijéis En los numeritos Fijaros En nombre De la celda ¿No ves? Exactamente Pero Una pregunta Pues Antonio A ver El tema Es que ¿Qué más da Por ejemplo Hacer la fórmula En una fila Que en una celda Al fin y al cabo El fin es el mismo ¿No? No Aquí estamos hablando Enrique Del contenido O en el nombre De la caja Imagínate Te pongo otro ejemplo ¿Vale? Vamos a buscar otro ejemplo En la vida cotidiana ¿Vale? Cuando tú vas A Imagínate tu casa Tú vives En un piso Una casa ¿Vale? Con un nombre De calle ¿Vale? Si yo busco A Enrique ¿Vale? Unas veces Enrique Estará en esa casa Puede que se mude Puede que esté De vacaciones Puede que esté En distintos sitios ¿Vale? A ver Si este ejemplo Me parece que no va a ser Muy bueno Pero bueno Vamos a ver si ¿Vale? De acuerdo Si te busco Como Enrique ¿Vale? Es decir Tu nombre de caja ¿Vale? Tu nombre de caja ¿Vale? Va a ser mi calle Tu calle ¿Vale? Por ejemplo Otro ejemplo Vamos a volver a la mudanza Que es en buena Imagínate que nosotros Hemos hecho la mudanza Y hemos puesto en una caja Nuestra colección De Star Wars Porque somos Unos fanáticos De Star Wars Y tenemos la nave El halcón milenario En Legua Y plan chulo ¿Vale? Y la hemos metido Dentro de una caja ¿Vale? Si yo cojo Y digo Cuando voy a recuperar Digo ¿Dónde está la caja? ¿Dónde está mi halcón milenario? ¿Vale? Resulta que si esa caja No la he etiquetado Como habitación de Enrique ¿Vale? Yo digo Está en habitación de Enrique Entonces Yo ya voy a un sitio en concreto Y digo Aquí Entre estas cajas Tiene que estar mi halcón milenario A las malas Hablo de todas las cajas Y aparece mi halcón milenario ¿Vale? Pero claro Tu caja Al fin y al cabo Es cuando creas Una hoja distinta Ya Al fin y al cabo No Tu caja es cada una De estas celdas Bueno Tu caja es cada una De estas celdas ¿Vale? Ángela Dime Ah sí Una pregunta Es que Dime Es que no sé A mí me sale Es que le estoy dando A cambiar el nombre Sí A poner el nombre Pero Me sale que Bueno Que quiero darle A Vámonos Ya Ya puedes Ya puedes Vale Volviendo a lo de las cajas Que esto es lo más lioso De la Excel ¿Vale? Una de las cositas más liosas El concepto ese Yo te he entendido Muy bien Estamos Sí Vale Para los que no me han entendido Gonzalo Muchas gracias Para los que no me han entendido Lo inmediato es fijarnos en este numerito ¿Vale? ¿Pero qué pasa si cambio el numerito? Que la hemos liado ¿Vale? Ya no nos va a funcionar Ni la fórmula Ni las funciones Ni nuestro gráfico Ni nuestra tabla Todo se va a desmoronar Si nos fijamos en el contenido De la caja En cambio Si yo me fijo En el nombre de la caja En el nombre de la celda ¿Vale? El contenido casi que me va a dar igual Lo puedo cambiar todas las veces que quiera Siempre y cuando lo cambie por lo mismo Evidentemente Si yo aquí En vez de un número Pongo la casa Da un error ¿Por qué? Porque estoy haciendo una suma aritmética Es decir Estoy usando el comparador aritmético Es decir Un más ¿Y un más qué hace? Suma números No suma letras Las letras no se pueden sumar ¿Vale? Las letras se pueden concatenar Que es lo que nos preguntó Nos preguntó Pablo ¿Vale? Si yo tengo en una caja El nombre La casa Y tengo nombre De película Imaginaros Esta película No suena Porque esto tiene más años que Tiene más años que Muchos más años que yo ¿Vale? Si yo quiero aquí El título ¿Vale? Entero ¿Vale? Concateno Es decir Uno Pego ¿Vale? La concatenación Elena Pablo Y los que tenéis problemas Es simplemente Que uno Letra Palabra De un sitio De una celda Y de otra celda Y cree una celda Con las dos palabras Ya está Si yo aquí Quiero concatenar El contenido De la E7 Y el contenido De la F7 Simplemente pongo aquí Pego Es como el pegamento ¿Vale? Concatenar Es como pegar ¿Vale? El E7 Conecta ¿Cuál es el resultado? ¿Veis? En una sola En una sola celda Tengo las dos palabras ¿Vale? ¿Qué es lo bueno? Que yo he puesto El nombre de la celda ¿De acuerdo? Si yo me he dado cuenta De que Yo me he dado cuenta De que quiero cambiar O que me falta algo De la pradera De Suiza ¿Vale? He cambiado ¿Veis? He cambiado el valor Automáticamente Aquí se me ha cambiado Solo Por arte de magia ¿Vale? Porque estoy haciendo referencia Al Nombre de la celda ¿De acuerdo? De acuerdo Ya me ha quedado claro Me ha quedado claro a todos ¿Vale? Lo Vale Perfecto Santi Perfecto ¿Vais bien, no? ¿Es pesado? Espero que no ¿Vale? Bien Lo último Ya esto sí Ya es lo último ¿Vale? Para mí Está bien El curso ¿Está bien? ¿Está bien? Vale, me alegro Eso es lo que espero ¿Vale? Muy bien Muy bien Vale Hemos hablado de que se selecciona Con el ratón ¿Vale? Pero tenemos un problemita Imaginaros que queremos seleccionar Toda una columna ¿Vale? Y tenemos que darle aquí Para abajo Para abajo Para abajo Y Bueno Nos vemos Nuestra serie favorita Y todavía están saliendo Mirad ¿Veis? Yo ahora mismo Le acabo de dar Y parece 600 ¿Vale? ¿Cómo se selecciona Una columna O una fila Entera Con un solo clic Dándole al nombre A la G Supongo Exactamente Si yo le doy a la G Muy bien Le doy a la G Automáticamente Se selecciona todo ¿Veis? Como está seleccionado todo Y si le doy a un número Tres Se selecciona La fila Entera ¿Vale? ¿Y cómo se selecciona La cuadrícula Entera? A ver ¿Cómo se hace? ¿Alguien lo sabe? Una pista Por aquí Por aquí Casi Hemos pasado Le damos a esto ¿Veis este simbolito? Si yo le pincho Me ha seleccionado Toda la cuadrícula ¿Vale? Toda nuestra hoja De cálculo Entera ¿Cuándo es útil esto? Cuando queremos copiar De una hoja A otra hoja Que veremos en la próxima clase ¿Vale? Recordad Si le doy a la E Perdón Si le doy a la letra De la columna Se selecciona Toda la columna Entera Hasta los números Que no vemos Perdón Hasta las filas Que no vemos Se selecciona De esa columna ¿Vale? Si selecciono Esta fila Se selecciona Horizontalmente Todas las Todas las celdas De las columnas ¿Vale? Hasta las que no veo Hasta la última ¿Vale? Y si las quiero todas Le doy a este Del centro ¿Vale? ¿Ok? Muy bien Muy bien Muy bien Y luego hay una cosita Mira Cuando nos ponemos En una columna ¿Vale? ¿Veis? O en una fila ¿Veis? ¿Veis? Tenemos la separación Que es esta línea ¿No? Si nos ponemos Justo En la línea ¿Vale? Y pinchamos Botón izquierdo Y lo abrimos ¿Qué estamos haciendo? Nuestra caja Más grande Pero solo De esa columna ¿Vale? Solo De la columna C La D La E Todas las demás Son exactamente Iguales ¿Vale? ¿Veis? O la puedo hacer Más pequeña ¿Veis? Como la hace Más pequeña Me alegro Judith Es muy fácil ¿Vale? Bien Con la fila Exactamente igual Si yo le pincho Las puedo hacer Más grandes ¿Vale? O las puedo hacer Más pequeñitas ¿Vale? Pero ¿Cómo lo haría todo? Quiero que todas Las columnas Sean iguales Hay una forma Que veremos Posteriormente Pero ahora mismo Así Con lo que sabemos Pues mira Selecciono todas ¿Vale? Y las muevo ¿Veis? ¿Habéis visto Como todas Se han hecho Igual de grandes Igual de anchas? ¿Veis? Ahora más pequeñas Toma ¿Habéis visto? Pero si hago Las de aquí Ah También Mientras la tenga Todo seleccionado ¿Vale? El cambio Que yo haga De altura En la fila Y de anchura En las columnas Es para Todas las celdas ¿Vale? Luego veremos Cómo se configuran Una celda Y se le ponen Unas propiedades Bla 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 ¿Vale? Muy bien Muy bien Ana Belén Si esto es muy sencillito Claro Se pueden cambiar Los colores Bueno Se puede cambiar El formato ¿Vale? Todo eso Lo vamos a ver En la próxima sesión ¿Vale? En esta Como eran Muchos conceptos Teóricos ¿Vale? Pues no quería Tampoco Dar mucha Avanzar mucho ¿Vale? Para que Retuvierais esto Con que Manejéis esto Está muy bien El próximo El miércoles Seguro que ya Podemos avanzar Mucho más ¿Vale? Acordaros ¿Vale? Soy muy pesado ¿Eh? Perdonadme José ¿Es lunes y miércoles La clase? Creo que La clase La siguiente clase Es el miércoles ¿Y la próxima El miércoles? El miércoles El jueves La práctica La primera Y luego La otra semana Hay otro día Y otra práctica ¿Vale? Son tres clases teóricas Y dos prácticas Y dos prácticas No hay problema Quien tenga Que no pueda Porque vea luego El vídeo ¿Vale? Y el que tenga duda Que mande al foro ¿Vale? Que yo os intentaré Contestar lo más rápido posible ¿Vale? Preguntas Dime Ángela Vale, una pregunta Entonces vamos a ver La concatenación es O sea Le das a copiar En la celda F6 Por ejemplo F6 Le das O sea Le das a Arriba No, espera Vale Es que Concatenar Ángela Concatenar Solo Vamos a simplificarlo Todo un poco ¿Vale? Porque Y se ha quedado Un poco el día La operación aritmética ¿Vale? Mira Por aquí tenéis una guía ¿Vale? Espérate Vamos a ver Hay una guía en la plataforma Que espero que os O sea O sea útil A ver ¿Dónde está? No os preocupéis Que yo lo encuentro Es que tengo una ordenada Pues ya sabéis Que en casa de Herrero Cuchillo de palo No os preocupéis Que yo En algún momento En algún momento ¿Dónde estará? Un segundo O sea Si la tenía aquí Lo tenía todo Aquí es que tengo Tres pantallas Y me estoy volviendo Un poco loco ¿Vale? Perdonadme Está también ahí ¿Qué? Sí Pero quería enseñársela ahora Santi ¿Eh? Quería enseñársela ahora Para ver lo de los operadores Pero es que no me deja abrir Espérate Voy a dejar de compartir Un segundito A lo mejor no me deja Por el tema de seguridad Hay una de 64 páginas Exactamente Y hay otra Mira Mira aquí Vuelvo a poner a compartir Un segundito Ya la tengo Es que por seguridad No deja Disculpar Pero no deja ¿Vale? Aquí tenéis una guía ¿Vale? Que Santi Ha subido ¿Vale? Y aquí lo tenéis todo ¿Vale? Está Los compañeros De plena inclusión Lo han adaptado ¿Vale? La tenéis ¿Vale? Aquí explicamos Y aquí tenemos Hay tres tipos de operadores Los que estábamos hablando Ángela ¿Vale? Numéricos De comparación Y de texto ¿Vale? Y aquí los tenemos Tenemos una tabla El símbolo Que es el operador Que usamos Para sumar Para restar Para multiplicar Para dividir Para comparar Y para concatenar ¿Vale? Un truquito Los aritméticos Siempre tienen que ser números ¿Vale? Un operador aritmético Siempre hay que ser un número No podemos sumar La palabra casa Con un 8 Porque va a decir Que no Que no nos vale ¿Vale? La de comparación Sí que podemos comparar Pero comparamos cualidades Por ejemplo Si esta palabra Es más grande Que la otra Si este número Es más grande Que otro número ¿Vale? Todo eso es comparar Y ahí sí que podríamos Comparar Letras O palabras Y números ¿Vale? Bien Pero concatenar Siempre Siempre Es contexto Siempre ¿Vale? Siempre No podemos concatenar Si concatenar Aunque te pasara esto Que ahora en la nueva versión Sí que te deja Poner la casa Y un 8 Y le ponemos aquí Concatename La Esta Con Esta ¿Vale? Y ya no da error Pero no te suma Te pone un 8 Porque él no ve un 8 Como un número Es un 8 Como si fuera un texto No, si eso lo entiendo Eso lo entiendo Lo que pasa es que no me sale El icono este El aspersal Este Este, sí Este se pone Tú tienes que pulsar Mayúscula Y el 6 Mayúscula Este Ángela Este Sí, sí Pero lo tienes que dejar pulsado Sí Tienes que pulsar Bueno, un truquito ¿Vale? No sé si lo sabéis Pero bueno Pues si no lo sabéis ¿Veis que todos estos números Tienen El número Y un simbolito arriba ¿Vale? El número Sale simplemente pulsándolo Yo siempre pulso el 7 Me sale un 7 Pero si yo pulso Mayúscula Lo dejo pulsado Y pulso el 7 Me sale el símbolo de arriba La barra ¿Veis como me sale la barra? O si pulso el aspersal El 8 El 8, ¿no? Estoy viendo el al revés No, el 6 Madre mía Estoy cegado ¿Veis? Como sale la aspersal Pero porque tengo pulsado No suelto Mayúscula ¿Vale? No Para los que tengáis problemas ¿Vale? Con el teclado Creo No lo sé Si lo puse aquí Lo buscaréis Si eso es un mando ¿Vale? Si tenéis ¿Cómo se hacen Las combinaciones De la etna ¿Vale? Del teclado Y una cosa José También Espera Espera Marta Marta Estaba esperándome Pacientemente Dime Marta Sí Mira Como Tengo una tablet ¿Vale? Sí O sea Cuando le doy A A ver A esto de aquí Sí ¿Cómo consigo O sea Para Alargar Una Una Columna Tú Es que Es que tú Eres de 10 Eres de 10 Marta Lo de los móviles Lo de las tablets Es un poquito complicado ¿Vale? Pero mira Es muy simple Tú le pulsas Tú tendrías que darle Con el dedo Al número A la letra De la columna ¿Vale? Entonces te selecciona todo ¿Vale? Y luego Con mucho tacto Vas Haciendo así Pero tienes que hacerlo Justo en la línea Cuando te pones la línea O con el dedo Prueba el dedo Ponlo encima De la línea arriba ¿Vale? Aquí Mira Cuando te pones aquí Tú tienes esto Marta Tú pones el dedo aquí Y te sale ese simbolito Pero déjalo pulsado No, no déjalo pulsado No Y entonces Cuando lo dejas pulsado Lo arrastras Y entonces Te hace la función Del ratón No obstante Marta Te comento Te resultaría Si vas a trabajar Con tablets Porque estoy viendo Que estás trabajando Con tablets Con un ratón Perdón Con un teclado Sí Vendría muy bien Que te comprara Un ratoncito Para las tablets Tú sabes que a las tablets Podemos ponerle ratones ¿Verdad? Ah, sí Te resultará más sencillo ¿Vale? Trabajar con Word y Excel Con un teclado Y un ratón El teclado Veo que tú ya lo tienes Pues tienes que ponerle Un ratoncito Te resultará más sencillo ¿Vale? Mario, gracias Es que si no Con los dedos Es muy complicado Es complicadísimo Para todo el mundo No solo para ti Bueno La gente joven Ahora maneja ¿Vale? Venga El siguiente Es que no No he visto la mano Perdona ¿Quién me ha preguntado? Yo, pero ya me la Ya me la resuelto Ah, perfecto Yudi Dime, Ángela Vale Es que me sale cada cosa Vamos a ver Yo le he dado Bueno, sí He conseguido darle El icono ese Sí Pero le he dado Otra a Excel O sea Le he dado a copiar Bueno, a copiar no He copiado O sea, he puesto El número de este enlace Por ejemplo F6 F6 Y luego le he dado Intro Y no Y no me sale O sea Todo compuesto Está todo junto Claro Sale todo junto Evidentemente No sale en espacio en blanco Porque tú has puesto No has puesto espacio en blanco En aquí Es decir ¿Por qué aquí sale? A mí me sale ¿Por qué me sale aquí con espacio? Pero Casa de la Pradera ¿Ves que Casa B está junto? Es porque yo aquí No he puesto un espacio Si yo aquí pongo un espacio ¿Ves? Ha puesto un espacio ¿Vale? Mira Ven aquí ¿Vale? ¿Ves cómo más hay un espacio aquí? Sí ¿Vale? Porque no he puesto el espacio ahí Si pusieras el espacio ahí Te sale automáticamente el espacio ¿Vale? Para levantar la mano aquí Para que me escuche en un momento Bueno Dime Claudia Tenemos que A ver Venga Decirme Dime Claudia Espérate ¿Claudia? José Espera Espera Ha levantado la mano Bueno Dime tú mientras Oye Yo ya Tengo que marchar Tengo que hacer una cosa Vale Perfecto Espera Estuvo muy bien Muchas gracias Muchas gracias A todos vosotros Si ya son la una ¿Vale? Una pregunta Un saludo Una pregunta Dime Yo No sé si estoy apuntando a la lista Pero te voy a hacer una pregunta Soy José Luis Ah José Luis Dime De Sancoyamo Dime Me ha gustado Lo que has dicho ¿El miércoles lo vas a seguir tú haciendo? Sí Si no pasa nada Me volvéis a ver ¿Vale? Me tendréis que aguantar otra hora ¿Vale? José José Oye Decidme Me voy Venga Sí Nos vamos a ir ya todos ¿Vale? Que es hora de empezar a calentar La barriga Para comer Chao Venga Muchas gracias a todos De nada Estoy encantado Hasta luego Hasta luego Hasta luego Hasta luego Hasta luego José Hasta luego a todos Adiós 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 José Adiós Adiós Si tú tienes Al borrar Sí Para ir En puesto de ir borrando Una columna Una a una Para borrarlo todo ¿Cómo es? Pues lo seleccionamos todo Y le da a suprimir Al botoncito De aquí Vale De todos modos No te preocupes Que lo veremos El próximo día ¿Vale? De acuerdo Venga Muchas gracias a todos José Una pregunta Ángela Esto me preguntan Esta mañana Venga No pasa nada Me lío Me lío Me lío Vamos a ver Vale Le he dado A la fórmula Al F6 Le está arriba Todo F6 F6 H6 Pero Me sale como No sé La otra celda Le da a J Por ejemplo Y no me sale Como copiar Mira El próximo día Ángela Porque claro Yo es que no puedo ver Tu ordenador O tu tablet ¿Vale? Vamos a hacer Un ejemplo Paso por paso En la práctica ¿Vale? Y esto Recuérdamelo Que lo vamos a ver ¿Vale? Vamos a poner un ejemplo De concatenación En la misma Fórmula Y en la misma celda ¿Vale? Con el mismo contenido Y haciendo lo mismo ¿Vale? Y así te puedo ayudar Seguro que te puedo ayudar Así ¿Vale? Lo tengo así Los nombres Pero luego No me sale todo junto Me sale La fórmula No me sale Pepe Juan García ¿No? Pero la has dado al intro Sí ¿Vale? Bueno Has puesto igual Igual ¿Qué nombre de la celda? Vale, vale, vale Espérate Espérate ¿Vale? El fallo Creo que ha sido eso Venga Venga Perfecto Voy a comprobarlo Venga Hasta luego Adiós Muchas gracias Gracias a vosotros Gracias a vosotros ¡Vamos! 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 Gracias por ver el video